Respetamos la democracia, respetamos la voluntad de los madrileños, de los españoles y por tanto de lo que decidan en las urnas. Y esto significa que si los madrileños nos dan la fuerza suficiente, nos la dan para gobernar, no para entregarle cheques en blanco a ningún otro partido. Ya sabemos, y con esto no digo nada, que a ustedes se les escape, que todos los partidos que comparecemos el 28 de mayo a las elecciones municipales y autonómicas, todos absolutamente todos, desearíamos tener la mayoría absoluta para poder aplicar la totalidad de nuestras políticas sin tener que depender de nadie. Pero la democracia tiene eso, que a cada uno le otorga la fuerza democrática y política que decidan los electores. Por tanto, si no tenemos mayoría absoluta, nosotros lo que hemos dicho por activa y por pasiva es que de lo que nosotros dependa la izquierda no va a gobernar, ni en el Ayuntamiento de Madrid, ni en la Comunidad de Madrid, ni en ningún ayuntamiento ni en ninguna Comunidad de España. Ahora bien, que nadie crea que tenemos la obligación de ser algo así como el coche escoba, que les recoge los votos que les faltan y se lo entregan en bandeja. Con nosotros pueden tener la completa seguridad que entraremos a formar gobiernos en el porcentaje que nos otorguen los votantes y, por tanto, en ese mismo porcentaje exigiremos el cumplimiento de nuestras políticas. ¿Alguna cuestión más?